buenos días se avecina sorteído mil veinte suscriptores a fecha de hoy mil veinte besos que os mando y os doy mil veinte gracias por haber confiado en mí y por estar en este canal y como no como no os lo voy a agradecer por supuesto con lo que más nos gusta con un regalo y como yo soy paletera regalamos paleta bueno me dije cuando llegaron mis suscriptores iba a hacer un sorteo por supuesto se han pasado unos días y son 20 más porque esto va subiendo a marchas forzadas por cierto aún estás a tiempo de suscribirte y participar en el sorteo porque este sorteo que estamos hoy a día tiki 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 vamos a estar de sorteo hasta el día hoy si no he pensado cuándo se va a acabar el sorteo esperar que lo miro y ahora vuelvo tenéis tiempo para suscribiros porque este sorteo comienza ya desde hoy que publicó el vídeo hasta el día 12 de octubre día de la virgen del pilar a las 12 de la noche es decir el día 11 a las 12 de la noche que comienza el día del pilar ese día tendréis la solución la resolución del sorteo la pondré por aquí por supuesto este vídeo y la publicaré también en el post que voy a publicar en instagram o que está saliendo ya en instagram o que ha salido ya en instagram bueno que vamos al lío que en qué consiste el sorteo mirar tengo aquí esta paleta la mercury retógras de huda beauty huda beauty como sabéis y las que me seguís por aquí es una de mis paleteras más querida porque adoro sus sombras y en concreto esta me parece de lo más remolona la verdad es que refleja el aro ahí y no se ve no se ve tanto no se aprecia tanto yo creo que los colores de la paleta pero bueno las que sois adictas al maqui la conocéis en todo lo que voy a hacer es voy a hacer hoy un maquillaje como ejemplo con esta esta no es la que voy a sortear por supuesto vosotras tenéis una nueva impecable y sin desprecintar esta es la mía la voy a estrenar y para vosotras y forma parte también de la paleta del mes voy a hacer un ejemplo de maquillaje de ojos la voy a hacer muy breve mientras os voy a ir comentando poquito a poco las bases del sorteo mientras me maquillo así que sin nada más me pongo la diadema y empezamos con el maquillaje enciendo el espejo llevo el rostro hecho llevo la base no se enciende el espejo se me ha quedado sin pila se me ha quedado sin pila el espejo me apetece enormemente comenzar a probar estas sombras de aquí y combinarlas con estas es decir me apetece comenzar con maquillaje color hinch y aunque esta paleta como veis tiene tonos neutros por aquí con lo que podéis hacer un maquillaje muy sencillito o si queréis meterle un toque de color aquí también podéis hacerlo sencillo pero con un toque de color os podéis ser algo un poco más colorido es una preta me parece muy versátil y la calidad deuda beauty no tiene que explicar bueno qué hacer un maquillaje muy sencillo pero con un maquillaje muy sencillo te lo bueno voy a comenzar poniendo por todo el párpado la sombrita está color piel color carne con una brochita pues más bien grandecita voy a coger una kabuki como vamos con un poquito con prisa tiene un espejo maravilloso tiene espejo maravilloso y bueno pues voy a aplicar una fina capa por todo el párpado con este súper 8 y me apetece hacerlo en plan a lo o no venga no vamos a hacer uno más sencillito que no nos liemos color principal y para intensificar el color principal intensificar y la transición la transición con el moradito así que empezamos con el verde vamos a empezar con el color principal cojo una brocha para aplicar es decir una brocha plana para aplicar sabéis que son las brochas se utilizan las brochas lengua de gato planas y voy a comenzar aplicando el color principal bueno y acercando para que me veáis vale así mejor verdad pues vamos allá vamos aprendiendo cositas por el camino extendemos primero de abajo arriba y luego en horizontal o viceversa lo mismo me da para que se pegue bien el pigmento y voy a ir haciendo los ojos a la vez y con la aplicación del color principal la primera punto de la base este sorteo y sintiéndolo mucho mucho en el alma para los que estáis fuera es únicamente para territorio español lo siento es que vale mucho dinerito mandar fuera de españa primera base territorio español no siento por las de fuera perdonarme por favor perdonarme 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 con la otra parte del pincel voy a coger esta sombra rosita y a ponerla en el tercio medio exterior del ojo es decir aquí que sí que no es una tontería poner aquí verde para luego poner este encima pero es que no tenía claro lo que iba a hacer ahora ya sí pincel de difuminar no muy grande para quitar los bordes entre ambos colores vamos a hacer un poquito la cuenca y lo vamos a hacer con pero dije con este pero esto cambió de lo voy a hacer con el coral para darle un toque un poquito más cálido entonces voy a coger la misma brochita está que he utilizado para difuminar y un poquito más arriba mirando al frente porque tengo el ojo encapotado mira al frente y voy a marcar mi cuenca que va a estar por ahí el segundo punto de las bases hay que estar suscrito al canal a este a youtube a este si no lo estás pues aprovecha para suscribirte ahora y asegúrate de tener el canal abierto para que yo pueda ver que estás suscrita es tengo que verlo y esa es la segunda base el segundo punto de la base mejor dicho cojo una brocha limpia más grandecita está por ejemplo para con el color piel con el color este con el color piel quitar el corte de aquí arriba y como se ha perdido bastante del verde pues voy a reaplicar con la brocha primera el verde recordemos que la teníamos por un lado de verde y por otro lado de rosa reaplico el verdecito el tercer punto de las bases es dejarme un comentario aquí en este vídeo debajo un solo comentario por persona recordar que si alguno dejáis dos comentarios seis eliminados solamente un comentario por persona en el cual me tenéis que decir podéis decir lo que queráis pero obligatoriamente tiene que estar vuestro nombre la edad y desde donde me ves podéis decir hola buenos días buena noche lo que vosotras queráis pero imprescindible el nombre la edad y la ciudad si falta algunas tres cosas también ser descalificados y retocamos la intensidad que se ha perdido de aquí porque como estamos en celebración quiero maquillaje intenso color inchi como soy yo pasamos a la sombra de profundidad no es un negro es un morado muy muy oscuro entre morado marrón una cosa así y vamos a coger para eso una brochita fina de estas tipo eyeliner para hacer de hecho un eyeliner mojo por delante y por detrás acordaros y desde mitad del ojo sacando hacia afuera y ahora pinta así también hacia arriba una especie de v y con una punta de boli muy pequeñito difumino eso en el sitio y reaplico más y continuó también por aquí para igualar luego tendré que limpiar un poquito hay que me voy saliendo vamos a hacer este voy a intensificar con el mismo pincelito con la punta nos pasa a vosotros que se os da mejor un ojo que otro otro punto de la base del sorteo por supuesto darle like a este vídeo o darle un dislike si también vale acordar lo que llevamos sorteo español nacional está suscrito y tener abierto el canal por supuesto dejar un comentario con nombre edad y población desde la que me ves y otro darle like a este vídeo y seguimos intensificando el extremo exterior del ojo y como hemos visto conectando ya con la parte inferior con el párpado inferior vale limpiamos ya un poquito todavía no vamos a seguir con el maquillaje he visto que ojeras tengo esta tarde que ojeras tengo antes de ir más adelante voy a hidratar un poquito las ojeras para que se vaya hidratando esto para después que he puesto mucho corrector muchísimo pero es que yo soy una desajera y luego al final como tengo la ojera tan seca no te creas que es mucho ni surco en aso geniano y ya podemos seguir con el maquillaje de ojos vale ahora vamos al centro del ojo a poner este brilli brilli porque estamos de fiesta estamos de sorteo y estamos de fiesta cojo con la mejor herramienta que podemos usar que es los deditos y para mayor intensidad hago así y así o primero así y luego así y ahora con la brocha esta integro integro esa parte vamos con la parte de abajo mientras os cuento otro punto de el sorteo otra cosa sí son las bases del sorteo un poco largas pues sí pero es que no todos los días se cumplen mil suscriptores otra cosa que tenéis que cumplir luego son cuatro cosas es muy poquito pero dicho así parece que es muy largo tenéis que seguirme por instagram también lo siento tengo cuenta en instagram es carmenmeikaz54 sale por aquí o sale por aquí y simplemente seguirme por allí por supuesto que pasa lo mismo que en youtube tenéis que tener el instagram abierto para que yo pueda comprobar que estáis suscritos allí hay un post donde se anunciar el sorteo también por allí por allí por ese post voy a anunciar luego el ganador el día 12 de octubre día de la virgen del pilar por qué pues lo puedo explicar mientras seguimos haciendo la parte de abajo del ojo este canal surge cuando surge surge cuando surge total nada vamos a poner abajo este brilli brilli si este brilli brilli estoy brillosa total y para eso voy a coger por delante y por detrás mira este canal cuando surge surge con la idea de enseñar enseñar maquillaje a mujeres de mi edad más o menos que nunca se han maquillado este ser del canal me viene de inspiración por dos amigas que tengo ambas de nombre pilar y que no se han maquillado nunca entonces surge el primer curso gratuito que hay en el canal surge con el nombre de curso de maquillaje para pilares claro cuando yo pongo ese título en mi curso en internet nadie se entera de que va eso de curso de maquillaje para pilares bueno el caso es que le cambié por supuesto el nombre se quedó con curso de maquillaje para principiantes o paso a paso para principiantes no me acuerdo exactamente lo podéis ver abajo en el canal y así es como surge pues el ser principal de este canal el acompañar el enseñar el mostrar cositas a las que el maquillaje nos ha pillado un poco entradas en años o con pieles maduras y en un mundo del maquillaje donde otra cosa no habrá pero productos para parar un tres y nuevos continuamente y que te prometen el oro y el moro entonces el canal surge con esa idea por eso me parece muy guay que este sorteo lo lo resuelva el día de la virgen del pilar el 12 de octubre vale y llegados a este punto este maquillaje de ojos está pidiendo por supuesto aparte de máscara de pestañas unas pestañas postizas que vamos a ponerlas y volvemos enseguida como os decía este maquillaje pedía y la ocasión por supuesto pedía pestañas postizas me he hecho simplemente un poquito de lineado y un poquito de corrector para terminar ya el maquillaje completo y bueno pues ya lo he vestido para la ocasión para el sorteo por supuesto y para la ocasión tan especial que supone esto el haber llegado hasta aquí en dos partes espero que no haya una tercera sino que la segunda sea ya un crescendo infinito esos son mis deseos y que esta comunidad sea cada vez más grande seguimos con otra base y yo creo que ya terminamos de las bases voy a mirar aquí las tengo apuntadas bueno ya está nada que pondré en contacto con vosotros imagino que no sea difícil a través de algún email bueno como tenéis el instagram a través de un contacto por instagram pues os comunicaré que sois la ganadora de esta preciosa paleta con la que conmemoro mis mil suscriptores la repasamos españa españa por supuesto incluimos canarias y baleares en españa está suscrito a este canal tenéis que tener el canal abierto estar suscritos a instagram tenéis que tener el canal abierto dejadme un comentario aquí uno y solo uno en el que pongáis lo que queráis pero tiene que ser requisito imprescindible o es requisito imprescindible el nombre la ciudad y la edad y que el sorteo estará abierto hasta las 12 de la noche de del 11 de octubre es decir el cambio del 11 al 12 de octubre porque anunciaré el sorteo a lo largo del día 12 de octubre día de la virgen del pilar y que ponen en contacto con vosotros a una cosa si en 48 horas no habéis contestado es decir si yo lo publico un miércoles siempre un contacto ese miércoles con vosotros y el viernes no habéis contestado el fin de semana se volverá a sortear otra vez el premio no se va a quedar no se va a quedar descubierto y bueno solo desearos muchísimas gracias quedaos con este con el maquillaje que he hecho con este maquillaje de ojos vamos a hacer un zoom para que lo veáis de cerquita como ha quedado por supuesto que el maquillaje de hoy es escándalo sete es llamativo yo creo que es de fiesta total y bueno pues que las pestañas que le dan el toque final pero como digo con esta paleta se pueden hacer looks muy normalitos muy sencillos entonces las que no seáis atrevidas con los colores no os asustéis porque tenéis toda esta gama de arriba de neutros y de rositas es una paleta de cálidos tiene cálidos tiene tiene algún frío yo creo que es muy versátil y bueno pues espero que espero iba a decir que os llegase una paleta cada uno de mis mil suscriptores no es posible hay que sortearla y bueno muchísima suerte a todos que si no te has suscrito pues que a tiempo estas de seguirme si me has descubierto y bueno ah una de las bases que no he dicho el like dejar un like bueno no os preocupéis mirad para que no nos liamos si no tengáis que memorizar todo esto os voy a dejar las bases abajo en la cajita de información por supuesto que estas mismas bases también las voy a dejar en el post de instagram donde anuncios sorteo para que no os perdáis vamos que no tenéis por qué perder pero leeros bien las bases no me seáis que luego falta algo y me da mucha pena y digo mmm la toca fulanica pero fulanica le ha faltado la edad fulanica le ha faltado no se que y entonces tengo que sortear de nuevo eh nada más creo que no me dejo nada en el tintero si me dejo algo en el tintero pues os lo dejo también en comentarios y nada que mucha suerte a todos y que os deseo toda la felicidad del mundo y que te toque la paleta hasta otro día chao y